en este momento pueden aparecer, cayeron todos, cayeron mil personas, no se marca nada desde el fondo Corate, la dejan, veremos que lo que puede hacer Cundé, Cundé con 8 avenir que ha sido la roba del equipo del viceleste se complican mucho los franceses, Cundé la saca hacia delante de donde sea intenta Corate, mete el cuerpo, sigue Corate, aguanta es un amor, es tremenda, sigue, sigue Corate consigue, piero la esquina, y aquí no quiero el quinto de la teta del equipo randés modificación para el viceleste, se va de la cancha el número 20, McAllister ingresar con el 6, Rodríguez no va a meter a Pechela, perdón, va a dar Pechela, defensa central con un pedazo de McAllister, el colorista e increíble con estos grandes clientes de Argentina, tuvo muchísimo, muchísimo que ver cómo fue la pelota, cómo se movió, cómo atacó el espacio permanentemente McAllister así que al campo ingresa Pechela como defensa central para aglomerar fuego aéreo, se apulgue de arriba los saladores que aquí lo quieren, patrón, coman rite el centro violento, atención con el armate que no llega ¡Puedes, ¿puedes, todo mal, puedes! ¡Puedes, todo mal, puedes! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!